Gracias, presidente. Vinculado a esta cuestión, como bien se dijo, el decreto 329 prohíbe los despidos y las suspensiones, incluidas aquellas fundadas en razones de fuerza mayor o de pérdida de trabajo, de pérdida de actividad para una empresa. Esta es la situación que están viviendo miles de empresas, de pequeños y medianos emprendedores, de pequeños comercios, de distintos sectores que están afectados por esta situación en donde, en muchos de ellos, no es que hay una caída de las ventas. Directamente no tienen actividad, tienen facturación cero, venta cero, ingreso cero. Y en ese orden, yo quiero referirme concretamente al decreto 332, en donde intenta mitigar esta situación con ese programa de asistencia laboral, y realmente eso debe ser celebrado, porque como decía el diputado Tonelli, el decreto 329 es realmente impiadoso. De alguna manera es la recurrencia a una especialidad de cierto pensamiento político argentino, que es resolver problemas con la plata de los demás exclusivamente. Entonces, condenar a un comerciante, a una pyme a pagar salarios sin actividad, bueno, realmente debe ser pensado con algún complemento. Bueno, el decreto 332 estructuró ese programa, pero originalmente lo hizo de una manera tal que era prácticamente imposible para la mayoría de las pymes acceder al mismo. Y en ese sentido debe celebrarse que el decreto 376 vino a mejorarlo. El decreto 376 modifica el 332 y abre sus beneficios a todos los que están, no ya en función de la cantidad de empleados que tienen, porque este drama es tanto para una pyme que tiene, o una empresa que tiene 80 empleados, como para quien tiene 5. Y en ese sentido entonces había que eliminar esas diferencias. Y una de las prestaciones que contempla ahora el 332 modificado por el 376, es ese salario complementario, es esa ayuda que va a brindar el Estado al empleador para que pueda pagar los sueldos, asistiéndolo directamente con la transferencia a cada empleado de la mitad de su sueldo, computado como base el salario pagado en el mes de febrero, con una base, un mínimo vital y móvil y con un tope de dos mínimos vital y móvil. Ahora, este decreto 332 tiene una cuestión que hay que observar en su artículo octavo, porque a esta asistencia estatal, a esta prestación complementaria, la imputa a la prestación complementaria del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué es el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo? Es la prestación complementaria por suspensiones. Es decir, es un complemento que en su momento se incorporó a la ley de contrato de trabajo, al artículo 221, a la suspensión por razones de fuerza mayor. Hasta la irrupción del 223 bis, la suspensión por razones de fuerza mayor dejaba al trabajador sin ningún tipo de ingreso. El 223 bis fue una morigeración de esto. Ahora, en el esquema del DNU 332, parte del salario, la idea, entendemos, es que parte del salario sea abonada por el Estado, como forma de aliviar al empleador. Pero la imputación que hace el artículo octavo del DNU 332 es a una prestación de suspensión. Y como se acaba de decir acá, las suspensiones están prohibidas, incluso las de fuerza mayor. Con lo cual, esa imputación no va a ser útil, no va a ser idónea para cancelar con efecto liberatorio esa parte del salario. Esto que va a generar, va a generar que lo que creemos que hoy es una solución, va a dar lugar a una contingencia, a litigiosidad, litigiosidad que queda abierta por el plazo de dos años, que es el de la prescripción, que se resolverá en un juicio que va a tomar otros tres años. Y esta situación, probablemente, dentro de cinco años, sea un grave problema para muchísimos empleadores. Por eso, creo que es una situación, presidente, a considerar que se resolvería muy fácilmente con una modificación menor del artículo octavo, de manera tal que diga expresamente que esa asistencia, esa prestación complementaria o prestación complementaria se imputa concretamente a esa parte del salario con el cual quiso asistir este programa estatal. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mena.